Una ciudad limpia es la verdadera imagen de un catamayo que construye su desarrollo. Por eso, querido amigo, te invito a mantener limpia tu ciudad. Contribuye sacando la basura y nuestros horarios de recolección. En el centro urbano, de 7 de la mañana a 9 horas. Y en barrios aledaños, de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas. Cuando escuches esta melodía, mantén tu bote de basura al día. Quien ama construye, no destruye. Administración 2019-2023